La Fundación ProNiños se dedica a darle una nueva vida a cientos de niños que viven en las calles y por medio de acompañamiento, actividades recreativas y sobre todo mucho amor, los alejan de peligros de la calle como violencia, adicciones y explotación sexual. Te invito a conocerla. Tenemos desde hace 27 años un programa que está orientado a la restitución de los derechos de niños, niñas, adolescentes que viven o que están en riesgo de vivir en la calle. Tenemos tres programas que están dedicados a hacer, por un lado, acciones preventivas, es decir, nos importa que los niños y adolescentes que tienen un riesgo de seguir sus conexiones con la calle no avancen en esas conexiones. Y por otro lado, tenemos los programas donde ya actuamos con los niños que están, de hecho, viviendo en la calle. La Fundación trabaja de diferentes formas. Al mismo tiempo que previene que las familias se separen y los niños acaben abandonando sus hogares, también intercede cuando los menores ya están en las calles. Esto lo hacen mediante el programa De la Calle a la Esperanza, en el que se invita a que los menores visiten las instalaciones de Fundación Pro Niños. Ir a los puntos de pernocta o donde pasan el tiempo los niños y los jóvenes y hacer contacto con ellos. Una vez que hemos desarrollado una relación de amistad con los chicos, entonces los invitamos a venir a nuestro centro de día. Ese es el segundo paso que tenemos. Y aquí van a ser una serie de actividades también enfocadas en el desarrollo de habilidades y en la reflexión sobre su vida, como la están viviendo en la calle. Para nosotros es fundamental, y esa es la diferencia de un enfoque de derechos, que ellos siempre se mantengan siendo sujetos de todo lo que está ocurriendo en su vida. Ellos tienen que poder decidir qué quieren y cómo lo quieren. Además de todas las actividades, en el centro se ofrece servicio de comedor, zona de regaderas para que los niños y jóvenes se aseen, y área de lavaderos, donde se les proporciona agua y jabón para que laven su ropa y cuiden su aspecto físico. Acá nadie te trata como un ser inferior, porque eres una persona igualmente valiosa y digna que cualquiera. Tuviste que pasar por circunstancias muy difíciles, y eso te llevó a la calle, pero eso no define quién eres. Y entonces, cuando los chavos pueden restituir ese sentido de valor propio, entonces también pueden pensar que quieren otras cosas. Fundación Pro Niños fortalece la autoestima de los infantes y los jóvenes que viven en las calles, y los invita a crecer en lo personal, en lo educativo y emocionalmente. Además, si los niños así lo desean, con ayuda de especialistas de la fundación, pueden salir de las calles y volver a sus hogares, vivir en casas hogar, donde cuiden de ellos, y continuar con sus estudios. Cuando tenemos jóvenes más grandes, entre 16 y 21 años, que ya no pueden ingresar, que no van a poder volver con su familia, ni pueden ingresar a estas casas hogar, entonces tenemos nuestro propio espacio, donde ellos van a prepararse para la vida independiente. Puedes vivir hasta tres años con nosotros, con un plan muy específico, en el que los chavos van a poder, por un lado, cerrar la brecha educativa que tienen, que puedan tener acceso a una preparación para el trabajo, y que consigan un empleo de preferencia en el sector formal. Los niños y jóvenes son lo más valioso que una sociedad tiene, son el futuro de cada nación, y es trabajo de todos ayudar a que la integridad, la seguridad y la vida de los menores tenga calidad. Por eso, tú puedes comenzar a apoyar a Fundación Pro Niños, ya sea como voluntario o como donador. Para ser voluntario, puedes contactar a la fundación en sus redes sociales o en su página oficial, y si quieres hacer algún donativo, puedes depositar directamente en su cuenta bancaria. No esperes más, anímate a cambiar la vida de un niño que vive en la calle. Ayudar a que mañana sea un ciudadano de bien, podría ser tu mejor recompensa. Para ello influyó Carla Martel.